Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Gracias. Los famosos actores Slator Colu y Alil y Brahim Zeyan rompieron por fin su largo silencio y compartieron todos los detalles sobre su amor. Estas inesperadas declaraciones recibieron a sus fans y al mundo de las revistas con una gran sorpresa. He aquí los detalles. Slator Colu y Alil y Brahim Zeyan se encargaron de mantener su relación en secreto durante mucho tiempo. Sin embargo, finalmente rompieron su silencio y anunciaron su amor con toda su desnudez. La relación del dúo había sido a menudo objeto de especulaciones en la prensa sensacionalista, sobre todo últimamente, pero no había ninguna declaración oficial. Ahora todo se ha aclarado. Slator Colu declaró en una entrevista en la que habló abiertamente de su relación por primera vez, todo en nuestra relación con Alil y Brahim se desarrolló de forma natural. El vínculo entre nosotros es muy fuerte y fue difícil mantener esta relación en secreto. Nos apoyamos mutuamente, crecimos juntos, nos completamos el uno al otro. Ahora es el momento de compartir esta relación con todo el mundo. Alil y Brahim Zeyan tuvo momentos emotivos mientras explicaba su relación. Slá es una persona especial para mí. Estoy muy feliz de estar con ella. Queríamos compartir la felicidad de estar juntos con todo el mundo. El amor está por encima de todo, y elegimos el amor, dijo. La pareja compartió todo, desde cómo empezó su relación, cómo se enamoraron el uno del otro, desde la primera cita hasta sus momentos más románticos. Sonrieron al contar sus recuerdos de que ambos se conocieron trabajando en el mismo proyecto y se enamoraron a primera vista. Estas declaraciones de Slator Colu y Alil y Brahim Zeyan tuvieron un gran eco en las redes sociales. Sus fans se alegraron de la felicidad de la pareja y vertieron mensajes para apoyar este nuevo comienzo. Mientras que el futuro de la relación del dúo era motivo de curiosidad, las declaraciones de Slator Colu y Alil y Brahim Zeyan se convirtieron en todo un acontecimiento en el mundo de las revistas. El amor de esta feliz pareja parece seguir inspirando a mucha gente. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!